La primera vez que me ocurrió me pilló desprevenida, entonces yo no sabía ni lo que estaba ocurriendo. Pero sí que es verdad que la primera vez no me diagnosticaron un trastorno, me dijeron que había sido un episodio psicótico aislado y que no tenía por qué volver a repetirse. Hay un problema de salud mental normalmente cuando hay una alteración en lo emocional, lo cognitivo y lo conductual, que genera un malestar en la persona y hace que le resulte muy difícil adaptarse a su entorno, a su día a día. Es muy importante cambiar el paradigma de la sociedad en cuanto a que no se nos pregunte por nuestras limitaciones, sino que se nos pregunte hasta dónde podemos llegar. Da igual que yo rehabilite o que nosotros rehabilitemos a alguien con un problema de salud mental y lo mandemos al resto de la sociedad si la sociedad no entiende y no se quita ese estigma y esos prejuicios que existen sobre el colectivo. ¿Qué es lo que se llama ACFEP? ACFEP es una asociación de utilidad pública y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el bienestar de las personas con problemas de salud mental y de sus familiares. Creemos en una recuperación de la persona en su entorno comunitario y también creemos que solo se puede hablar de recuperación cuando la persona adquiere un rol social. En este sentido trabajamos por el empoderamiento, la participación y la autonomía de los usuarios y usuarias. Pues mira, ACFEP se construye a través de tres patas que tiene un banco. Es decir, tiene la junta directiva que está formada por representantes de personas afectadas por un problema de salud mental y familiares. Está formado por un equipo técnico, un equipo profesional que sí son las personas que trabajan en la entidad. Donde hay personas que ejercen las funciones de psicólogos y psicólogas, trabajador social, educadores sociales, auxiliar administrativo, técnicos en integración. En un pack, un equipo que somos nueve personas. Y después tenemos un grupo de personas que es el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona, que es un grupo formado solo y exclusivamente por personas afectadas con un problema de salud mental. ACFEP pertenece a una confederación de 312 asociaciones por toda la geografía española. Con motivo de pertenecer a esa organización, yo participo en la Junta Directiva de Madrid. Las personas que tenían cierta gravedad en los problemas de salud mental eran institucionalizadas. Entonces, a partir de ese momento, las familias se hacen cargo de las personas afectadas y surge una nueva necesidad. Así, en Ceuta, una serie de padres y madres en una actitud heroica, se empiezan a juntar para ver cómo pueden tener herramientas para enfocar esa nueva realidad de tener a una persona con un trastorno mental en su casa y empiezan a experimentar, empiezan a reunirse. Y nosotras fuimos de las primeras. Es decir, que ACFEP nació prácticamente con nosotros. El ACFEP actual, ¿vale? El origen de este ACFEP. Yo llevo desde 2006 y empezamos trabajando en un salón. Montamos los muebles del primer local, lijamos las mesas del programa de ocio. Entonces, para mí es como parte de mi vida. Que esto es como algo que hemos construido entre todos. Entre los primeros que estábamos, que éramos muy poquitos, y los que después han ido llegando y se han ido quedando. Pues conocí a ACFEP a través de mi madre. Yo llevaba tres años bastante deprimida y ella se estuvo informando. Entonces, ella estuvo viniendo aquí a los talleres. Después de mucho tiempo detrás mía consiguió que yo asistiera también a los talleres. Mi médico me lo recomendó. Me dijeron que era bueno, que sería bueno para recuperarme, para todo. Mi madre fue a preguntar y eso. Empecé a mejorar. Yo soy una persona afectada. Yo tengo un trastorno de esquizofrenia. Entonces, fue mi madre, en primer lugar, la que empezó a reunirse con otros padres y madres. Y la cosa empezó en una sala de juntas prestada. Poco a poco se fue generando un conocimiento y unas inquietudes. En un principio eran los familiares los que trataban que las personas afectadas tuviéramos un proyecto de vida. Pero poco a poco ha habido un empoderamiento de nuestro colectivo y somos las personas afectadas las que nos hemos convertido en protagonistas de nuestra vivencia existencial. Y ya en el 2002 nos juntamos y nos confederamos con nuestra estructura confederativa que hay en Salud Mental España. Y es a partir de 2006 cuando empezamos a tener apoyos para empezar a realizar nuestros programas. Porque ACFEP son sus programas. Tenemos programas de rehabilitación dirigidos a las personas afectadas o a sus familiares. Y después tenemos programas hacia la sociedad, donde formamos en Salud Mental a ciertos grupos sociales que necesitan tener esa formación para ejercer su profesión. Dentro de la organización buscamos que poco a poco sean las propias personas con un problema de Salud Mental las que tengan un rol en nuestra organización como asociación. A tal efecto hemos creado el Comité Pro Salud Mental en primera persona. Pues decidí acudir en parte eso por la presión de mi madre y también por ver si era posible que hubiera algún cambio positivo en mi vida. Yo vengo a ACFEP desde el 2013 creo que era. Pues tengo trastorno excesivo compulsivo y tengo esquizofrenia. Yo vengo a ocio, a ocio y tiempo libre y estoy también en el Comité. Bueno, es muy importante primero hacer el primer contacto. Para ello hay un servicio de orientación, información y atención. Y a partir de ahí depende del perfil y de las necesidades de cada cual se le orienta hacia un tipo de programa. Tenemos un grupo de terapia, tenemos un programa de ocio y tiempo libre que es fundamental porque de las primeras cosas que las personas que tienen un problema de salud mental pierden es las ganas de disfrutar del tiempo libre. Tenemos un piso supervisado también donde las personas aprenden a vivir de forma autónoma en una vivienda y a organizarse. Es muy importante para dar ese salto a la sociedad. Se trabaja también la educación física porque la educación física y la salud mental van muy de la mano. Por ejemplo el programa Descubre, gracias a este programa damos charlas en los institutos para concienciar de los buenos hábitos y de cómo afrontar un problema de salud mental sin que recaiga el estigma. He tratado sobre todo con Gianni, pero también las primeras entrevistas las suele hacer Verónica, que es psicóloga también. Pero yo mayormente lo que es la terapia y eso la he hecho con Gianni. Y él nos ha enseñado herramientas para gestionar nuestras emociones, para aprender a manejar los pensamientos. Nos ha enseñado aspectos tanto de nuestro trastorno mental para evitar recaídas, como de aspectos de la vida diaria que nos pueden influir a la hora de relacionarnos con otras personas. Pues desde que vengo a Ocio, mantengo la cabeza entretenida con las cosas, con todo lo que hacemos, las manualidades y todo. Porque cuando me tiro todo el tiempo en mi casa, lo que hago es que me aburro mucho y ya empiezo a pensar en cosas que no hay que pensar. Es muy importante la sensibilización y transmitir una imagen positiva. Somos personas que lo que queremos es desarrollar un proyecto de vida. Tenemos un talento y queremos desarrollar nuestras potencialidades. De entrada a lo mejor no comentas que tienes un trastorno mental. Ya cuando tienes confianza con una persona, pues sí se lo puedes decir si quieres. Pero que de entrada genera un poco de rechazo. Ahí al que vemos diferente, al que vemos que hace algo raro, al que vemos que no encaja del todo, sobre todo por su conducta, cuesta un poco más. Pero sí la gente entiende mucho más que la ansiedad está ahí, que la sufren muchas personas, que es importante la atención en la salud mental para que esto lo empeore. Hay gente que tiene un prejuicio y que de ese prejuicio no se va a mover, le cuentes lo que le cuentes. Y hay personas que sí descubren por primera vez que los problemas de salud mental no es culpa de la gente que lo tiene y que mañana puedo ser yo. Y esa gente sí está dispuesta a escuchar. Cuando pasamos a las etiquetas que hablábamos antes, a este está loco, eso todavía sigue apareciendo. Podemos hablar de salud mental desde la más naturalidad. Hemos entendido que la ansiedad es un problema de salud mental, igual de importante que la esquizofrenia. Y hace a lo mejor unos años la esquizofrenia era muy grave, muy grave, y la ansiedad era como una cosa de estar por casa. En la sociedad hay un silencio que impide nuestro desarrollo pleno en sociedad. Es lo que llamamos el estigma social. Entonces, de lo que se trata es de cambiar esa perspectiva y decirles a la sociedad que los problemas de salud mental son un evento natural y que lo único que queremos es tener una inclusión social que nos permita desarrollar un proyecto de vida. Nosotros aquí lo que tratamos son a las personas y a las necesidades que tienen a partir de ese problema de salud mental, pero no por el diagnóstico en concreto. Dos personas con el mismo diagnóstico pueden tener necesidades personales y de intervención totalmente diferentes. Hay síntomas que son comunes en todos los trastornos y otros que son diferentes. Nosotros no podemos diagnosticar, lo que podemos es dar información y que esa persona vaya a un psiquiatra, que el psiquiatra sea el que le diagnostique y le ponga medicación si es necesario, y ya sobre ese diagnóstico viene aquí y podemos empezar a trabajar con ella. Al principio nos decían, no, yo ya me he curado de la esquizofrenia, ahora tengo un trastorno bipolar. Y ahora ellos, pues a través de nuestros programas, de nuestras actividades, que hacemos psicoeducación, que les hablamos mucho del tema, ellos cada vez son más conscientes de lo que tienen es un problema de salud mental, que da igual un poco cómo le pongamos al nombre, ¿no? Y lo que tú dices, que la persona no puede identificarse solo porque tiene un problema de salud mental y tiene una etiqueta. Fuera de eso, tampoco es importante hablar de los diagnósticos, porque ya te están poniendo una etiqueta. También hay muchas controversias con respecto a los diagnósticos, a los nombres de las enfermedades, y nosotros con nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que no es lo más importante, que realmente se trata a personas y cada persona es diferente, tenga o no el mismo diagnóstico. Uno de nuestros deseos sería que más personas que son usuarias de los servicios o de las unidades de salud mental dieran el salto a participar en nuestra vida asociativa, porque todavía existe un temor y cierto recelo, cierta vergüenza a exteriorizar que una persona tiene un problema de salud mental. Sí, he notado la evolución. Yo vine aquí en 2013, empecé a formar parte de un grupo de terapia y empecé a mejorar. Los técnicos sociales, todos me han ayudado. Mucha diferencia en todo, en todo. Porque yo me acuerdo antes de venir a CFE, notaba como que no mejoraba. Es decir, yo me aburría una barbaridad en casa y entonces conforme el médico me fue mandando la medicación y junto a la familia y junto a CFE, pues he mejorado en todos los aspectos. Te enseñan a identificar los síntomas previos a un brote psicótico, por ejemplo en mi caso, que yo tengo trastorno bipolar. Entonces te enseñan a identificarlo, lo comentas al psicólogo, te da herramientas para manejar esa situación o si es necesario también el psiquiatra te puede subir la medicación. Las campañas son muy importantes no solo por sensibilizar para integrar al diferente, sino para sensibilizarte a ti por si un día aparecen en ti esas sintomatologías y no te sientas diferente. Donde intentamos eso, mostrar que el tener un problema de salud mental no es diferente al haberte roto una pierna. Que ir al psiquiatra no es peor que ir al traumatólogo. Lo primero que hay que trabajar también es la inquietud por buscar ese trabajo que te dé la autonomía. Por lo que hemos dicho antes, por su nivel de afectación, por el desarrollo de su enfermedad, está más afectada, necesita mucho más apoyo a la hora de trabajar, pero hay muchas personas que pueden trabajar de muchas cosas, tienen sus titulaciones universitarias. Yo llevaba dos años trabajando cuando sufrí el primer brote psicótico y la idea que yo tenía en la cabeza era seguir trabajando, si podía ser de hasta con limitaciones, y no fue posible, me dijeron que no. Es que me dieron una incapacidad para toda profesión y oficio, porque yo dije que quería rechazar la pensión e intentar a ver si podía, si conseguía que me admitieran, pero me dijeron que no lo intentara porque iba a perder el tiempo. Muchas personas, quizás, llevando determinado paternalismo, están en una zona de confort y no sienten la llamada. Entonces, lo primero es estimular a la persona para que dé el salto a buscar ese empleo. En muchos casos, hay personas que le abren puertas a él tener una discapacidad para encontrar un futuro laboral y en nuestro caso, a veces, es más complejo. Entra a formar parte del comité de personas con problemas de salud mental. Lo que hacemos es sensibilizar y reivindicar nuestros derechos y asesoramos también a la Junta Directiva. Pues mi familia siempre me ayuda en todo. Siempre que tengo algún día que me dé un bajón o algo, que yo me encuentre mal, siempre se lo digo a ellos y ellos siempre me apoyan, siempre me aconsejan, me dicen, Lidia, que tienes que ser fuerte y echarle valor y luchar contra la enfermedad, porque la verdad es que es muy dura entre la medicación, la familia y ACFEP. Buenísimo. En algunas ocasiones, si es necesario, si mi familia necesita orientación, pues puede venir aquí y tener una charla con cualquiera de los psicólogos. Todo lo que sé de salud mental lo conozco desde que estudié en ACFEP. Yo estudié la carrera y cuando salen no saben nada. Me vaya de aquí o no, espero haber, esto ha formado tanto parte de mi vida que espero haber dejado yo algo mío también, es decir, que esto es una cosa mutua. La evolución de ACFEP, que ahora tenemos ese comité, tenemos esta Junta Directiva donde el presidente es una persona con experiencia propia, yo creo que todos los que formamos ACFEP nos sentimos orgullosos de hasta dónde ha llegado esta entidad y lo que le queda, esperemos. Yo creo que la sociedad en general sigue necesitando que se hable de salud mental. Parece que estamos abriendo de alguna manera un agujerito donde empieza a poder salir gente diciendo yo ya voy al psiquiatra y no pasa nada y me siento allí y hay otra gente. Y ACFEP no solo va a estar ahí para seguir hablando, como llevamos hablando mucho tiempo, sino también vamos a estar ahí para intentar seguir guiando a las personas que empiecen a tener este problema y no tengan que tardar 10 años en buscar ayuda, porque sean capaces de identificar que lo que les está pasando es un problema de salud mental. ¡Gracias!